Como decía antes, a veces sí que cuesta un poquito el enfrentarse, no enfrentarse, sino el moverse en un mundo que es predominantemente patriarcal y de hombres, aunque es cierto que en los movimientos sociales hay bastante paridad, no voy a decir paridad, pero sí que es verdad que las mujeres llevamos mucho tiempo trabajando en ese ámbito y no hay especial, desde luego, no discriminación, aunque sí que esos micromachismos salen a medio. A mí, quien más me inspira es precisamente la gente que me ha precedido en todo lo que yo hago. Es gente en la cual yo me he fijado mucho y me sigo fijando mucho y muchas veces me planteo, cuando tengo que tomar una decisión, digo, ¿qué haría esta persona en mi situación? Porque, bueno, porque creo que al final el quedarte con lo de cerca te ayuda más, incluso el tener la posibilidad de en un momento dado coger el teléfono y llamar y preguntar, y decir, oye, ¿tú cómo harías esto? ¿Qué te parece? O pedir ese consejo, me parece muy positivo. Hay que escuchar mucho, hay que hacer equipo, creo que eso es importantísimo. Para liderar un equipo, lo primero que tiene que hacer es equipo. Entonces, ese hacer equipo me parece muy importante. Tienes que tener esa flexibilidad suficiente para que una vez que se ha tomado la decisión y consensuada y tú eres quien la pone en marcha. Si en un momento dado te das cuenta que esa decisión no es correcta, tienes que ser suficientemente flexible como para poder dar marcha atrás y reconocer un error o una equivocación y plantear otra solución. Y luego yo creo que también algo fundamental es la confianza en uno mismo. Tienes que creer que lo que haces lo estás haciendo de la mejor manera posible, de la mejor manera que tú sabes y siempre buscando no solo tu beneficio, sino el beneficio de todos, del equipo, de aquello que estás haciendo y llevando a cabo. Creo que las mujeres tenemos mucho que decir y que necesitamos muchas lideresas y muchas mujeres que tiren para adelante, que planteen esta nueva forma de llegar a los liderazgos. Y bueno, tenemos muchos retos por delante y hay que tirar de ellos.